Música La mano para arriba. Pero estoy en tu lado para llenar. Heurita no se ve monte. Mira a Heurita. Heurita está serio. ¡En serio! ¡Apérate! ¡Apérate! Hay pajaritos marios aquí. Ya va a arrancar. Mira a Heurita. Un abrazo para arriba. ¡Acompáñalo! Grita, 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 grita. ¡Ay! Veja a saída. Veja a saída. ¡Vá entrar! ¡Vá ir para allá! ¡Vá entrar! ¡Vá entrar! ¡Vá entrar! ¡Vá entrar! Aquí la vamos a lavar a la jovena. La jovena me suelde aquí cuando venga. Es allá arriba.